¡Adiós! 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 ¡Ahora ya! ¡Ahora a ti! Pero eso, si así lo quieres, tendrélo de ver Tu maldad te deja entender Que la poder de gracias es tu de querer Quiero adorar, y de las cosas que penses a ti Mas que ahora me quedes sin ti Pero lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, las respetos tú o verás Más de las cosas que puedes terminar Teo cariño se preocupar Me tu mirando Es que tu besas se quedas en grá Por la altura que fui a ver Será que para ver nunca estará Me adoro en la mente ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! No te voy a dejar Me adoro en la mente Arcana ¡Esto no es lo que no te ves! ¡Ando me adoro en el debate! ¡Gracias por ver el video!